Ay chicos, estoy nervioso, el último regalo que me queda por abrir, ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué es esto? Un peine y cepillo Bueno, al menos me ha regalado una bola del mundo No sé si esto refleja mi calva, si imita mi calva Como narrador de esta serie, quiero indicar que el peine es para que te peines la calva Jajajajaja, jajaja, jaja, feliz navidad Gracias narrador, feliz navidad a ti también Me llaman a la puerta, ¿qué puede ser? ¡Eh! ¡Masi, bro! ¡Feliz navidad! ¿Qué pasa, bro? Y entonces, Masi llegó a casa de Pancry para poner el reto del Ickes navideño ¡A esta pala, Masi! Y que venga a poner el reto del Ickes navideño ¡Esa es! ¡El reto del Ickes navideño! Tienen que comentar el botón de like, tienen que suscribirse Y además, en los comentarios, tienen que comentar que le han regalado esta Navidad de Dios ¡Bien! ¡Tienen que haber escuchado! ¡Dale a like, suscribíos y comentad que os han regalado por Navidad! ¡Ah! De todas partes, Masi, escúchame ¡Dime! Que aquí Santa Claus te ha dejado, espérate, te vas a dejar un regalo a cada uno ¿Cómo? Sí, sí, mira Aquí, ¿no? Este es... ¡Mira, regalo, Masi! ¡Toma! Este... ¡Feliz navidad, amigo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz 25 de diciembre! ¡Feliz todo! ¿Qué será? ¿Qué te ha dado? ¿Hay una cajita aquí en tu casa, de verdad? ¡Que sí, que sí, que sí! ¿Que te la ha dejado, tío? ¿Que te la ha dejado? ¿Pero lo abro o no lo abro? Hombre, no sé, ábrelo o no Supongo que está feo no abrirlo A ver, ponlo ahí ¿Qué será? Espera, intenta adivinar ¿Qué será? ¿Qué será? A ver ¿Qué? Huele como a plátano, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo que no, ¿eh? ¿Eso es el papel? Yo, por... O sea, está Santa Claus ¿Utro coche? No, está Santa Claus muy original Masi estaba olisqueando sus manos Y es que anteriormente había comido plátano ¿Has comido plátano? Esto fue al plátano, pancrimi No me vacile ¿Qué? Bueno, bueno Ábrelo, ábrelo Venga, va A la de tres Venga Una, dos y... Ey, 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 ey Venga, hombre Que quiero ver qué es ¿Qué es eso? Amigo ¿Qué es eso? Soy tu nuevo vecino Oh, es una tienda de campañas Para que te vayas a tomar viento No puede ser Hola Muy buena Se queda ahí En ese momento Pancracio sintió el verdadero miedo De que Masi se quedase constantemente Al lado de él Espera, te tengo una idea, Pankri Pero no siempre vas a estar ahí, ¿verdad? ¿Qué idea? No, hombre, no Una idea mejor, Pankri A ver... No, hombre, no Yo creo que no has pillado la idea de Santa Claus La idea de Santa Claus La verdad es que te vayas lejos Que te vayas a acampar En plan Y que... O sea, Pankri Yo sé que necesitas Alguien que te aconseje Alguien que te ayude A conseguir tus metas en la vida Y en el amor Entonces, por eso Pues mira Yo hago el esfuerzo Hombre, pero es que tú no sirves Más, sí, tú no sirves Oye, Pankri Cuando puedas ¿Me puedes traer un chocolatito caliente, porfa? Esto... Masi siempre fue una persona Que no sabe captar las indirectas Y por lo tanto Ahora tiene un nuevo problema Por parte de Pankri Masi Que resulta que Aquí tienes que pagar Una tasa De 2.000 euros Ah, tasas no tengo Tengo vasos, si quieres En mi casa No, como un impuesto Por estar aquí ¿Vale? 2.000 euros O me das 2.000 euros O te vas de mi casa Que además Está por venir seguramente Ser que tengo aquí Su regalo también Mira ¿Cómo me vas a pagar 2.000 euros Por poner mi tienda aquí? Que sí, que sí Oye, todo esto... En ese momento La dulce y pelirroja Cel Se estaba acercando Al domicilio de Pankri ¿Han llamado la puerta? Yo... Porque aquí son 2.000 euros ¿No? Aquí Por cierto No te has dejado Ningún regalo Santa Claus Para mi niña Ah, sí Si me han dejado Si lo has abierto antes Ah Yo me referí Bueno, da igual Eh... Cel, ¿qué pasa? Hola ¿Qué estabas haciendo? Ah, nada ¿Me has robado algo? No Recordemos que Cel Sufre una depresión Y además tiene cleptomanía Y le gusta demasiado El chocolate ¿Cómo estás, Cel? ¿Estás bien? ¿Te apetece el chocolate? ¿Tenemos por aquí? Bueno, no te preocupes Cel, no te es triste Porque tengo un regalo Para ti Mira ¿En serio? Sí Ah, pues entonces Te devuelvo esto Ah, que me has quitado Es que no tengo decoración a mí De ella No tengo árbol Bueno No tengo casa No, no te preocupes, Cel No te preocupes Yo sé que estás como tu casa Ay, ¿en serio? Bueno, no Es que una vez me dijiste Que no podía ¿Por qué tienes este hobby? Ah, es verdad Entonces no Es verdad Se me había olvidado Que como te veo aquí Y hace frío Y llevo viviendo en la calle Sí, no vive en la calle Si tiene ahí la casa de Elía Tiene la casa de Masi también Pero bueno Abre el regalo ¿Qué crees que será? Bueno, ahí ¿Qué crees que será? Pues no sé ¿Pero por qué Rosa? ¿Qué pasa? ¿Estás insinuando algo? No No Bueno, le doy Sí, por cierto ¿Sabías que el Rosa Antiguamente lo utilizaban En los hombres? Ah, no sé Sí, lo vi Bueno, venga Ábrelo A ver Es cierto, es cierto Ay, qué mona Muchas gracias Es una muñeca ¿Quieres verla? ¿De qué muñeca? Ah, esa Sí, sí, sí Es una Barbie De colección ¿Y qué tiene en la mano? Una Una ¿Es una galleta O un limón podrido? ¿Una pizza? ¿Una pizza? ¿Un limón? ¿Una moneda? ¿Una brújula? Bueno, me gusta Gracias Bueno, nada Y eso es el que Ay, cuántas calcetines ¿Me regalas uno? No, no Pero tal En esos precisos instantes Su compañero ¿Qué? Se estaba aproximando A su casa Que si te ha dejado Santa Claus Para mí Ah, mira Está ahí Pero si te ha dejado En la cabeza ¿Por qué te dices conmigo? Es que yo no me quería Yo no Hola, es él Adiós, él ¿Qué pasa? Ya, what's up, bro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pancry? ¿Qué pasa? ¿No creo que son cinco? ¿Una, dos, cinco? Yo, vaya galleta Me ha dado en el mentón Hombre, galletas He preparado unas riquísimas ¿Te gustaron las que te traje el otro día? Me ha encantado, el día Me ha encantado Eres chef Científico Cocinero Camarero Recordemos que este ser Tiene muchas profesiones Jardinero Bombero Policía De todo De todo Hace de todo Elías, que aquí no O sea, ¿quién me ha dejado algo Para ti? ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Qué dices? ¿Qué dices encima? El envoltorio de color caca Como me gusta a mí Pancry Toma ¿Quién me llamaba, chique? Una pregunta ¿A qué hora se come aquí? Pero, que estás aquí en mi casa ¿No te has ido? ¿Lo tienes secuestrado? ¡Que está arriba! Me habías dicho que por quedarme abajo Era en 2.000 euros Así que me he mudado a la parte de arriba Pues eso, el ático son 5.000 Venga, Masi ¿5.000? Una guardilla Dije que es guardilla de diseño Es 740.000 Yo tengo 5.000, Pancry Lo siento, me voy Venga Ya, ya, sí Eso era lo que he intentado decir Masi, que te vayas fuera de casa Masi, ahí por ser sótano Incomunicado ¿Y el sótico? ¿Qué hago? Por favor de sacarlo por las buenas Si quieres, Pancry Eh, eso es por las buenas No, yo creo que se va Creo que lo ha entendido Tengo que abrir mi regalo Envoltorio color caca Hombre, ya Venga, adiós, Masi Ya no se puede ser nómada Pero seguro que no te ha dejado nada Santa Claus para mí Y se va Bueno, pues Recordemos que esto es una denuncia social Estamos denunciando a la gente que no tiene techo Bueno, Elías ¿Qué pasa? Abre el regalo Abre el regalo Sí, sí A ver, a ver ¿Pero qué es? Me lo ha traído Santa Sí, sí No lo sé A ver, intenta adivinarlo ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Hombre, por el envoltorio caca A lo mejor es un cojín de estos Que es como los emojis de Whatsapp Y es una caquita Ah, pues estaría guay, eh Es un buen regalo Es una indirecta Para decirle a alguien Que es una caca de persona Pues mira, a mí me vendría genial De hecho No, para todo no lo eres, Elías Hombre Abre, abre, abre Eh, eh, eh ¿Qué era eso? ¿Serio? Una granada de humo De edición limitada ¡Guau! ¡Una granada de humo, Elías! Son carísimas, eh ¡Guau! Tiene el certificado del ejército, además Felicidades, tío Felicidades Te la voy a guardar A ver ¿Y qué te ha dejado para mí? En ese momento Pancry estaba rezando Porque hubieran dejado algo En casa del Yenga Para él Él estaba muy triste Pues no lo sé No me han dejado nada ¿No? ¿No te han dejado nada? No Ah, bueno Pero... Ah, de como regalo Ah, pues sí me han dejado una nota, eh ¿Qué? Sí ¿Qué ponía para Pancry? Sí, voy a por ella Ah, vale, sí Voy a por ella Vale, voy a por ella un momento Ahora vuelvo Vale, pues... ¿Qué será la nota? En ese momento Pancry se quedó pensativo Pensando qué podría ser Puede ser a lo mejor ¡Un super viaje! No, 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 no Algo... Algo mejor Eh... Un ticket para... Yo qué sé Tener una supernovia O superpelo O... Yo qué sé No lo sé Y si en realidad me han mentido Y... Todo... No sé Y... Estoy ahora... Está ahí, está ahí ¿Qué pasa? ¡Mira, Pancry! Ya tengo aquí lo del regalo ¿Por qué se tiene un cabezón? No sé He tocado cosas de Lías Cosas del laboratorio He de decir Sí ¡Eh, también está más Y pasad, chicos! Mira, aquí está la nota Aquí pone Para Lorenzo Pancracio ¡Eso soy yo! A ver... Mira, pone Cito textualmente Palabras de Santa Claus ¡Uf! El regalo Para Pancry De este año De parte de sus amigos ¿Qué es? ¡Nuestro amor, Pancry! ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno ¡Amigo! ¡Eso me basta, chicos! Una amistad duradera Y sincera Es mejor que cualquier objeto ¡Y desinteresada! ¡Sí! ¡Dame un abrazo, amigo! ¡Un abrazo! ¡Te quiero panca! ¡Chau!